Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro sigue mejorando sus números y sigue haciendo historia. Hoy marcó sus goles 912 y 913 a solo 87 de convertirse en CR1000. El bicho máximo goleador de todos los tiempos del fútbol brilló en la Champions Asiática. Con doblete de CR7 y un gol más de Angelo, el Al Nacer logró una gran victoria ante Algarrafa en el torneo más importante del continente asiático. Después del tropiezo en la liga, era clave ganar hoy y con el capitán portugués como MVP del partido absoluto, el equipo de Stefano Pioli lo consiguió. El Al Nacer mantiene el paso invicto en la competición, lleva 13 de 15 puntos posibles. Con su doblete de hoy, CR7 lleva 18 goles y 4 asistencias en 22 partidos disputados en la presente temporada. Llegó a los 913 goles oficiales en su carrera como profesional. Y con tan solo 39 añitos, es toda una leyenda viviente el bicho. Con esta victoria, el Al Nacer ocupa el puesto número 2 del grupo B de la Champions Asiática con 13 puntos. Lidera el Al Ali con 15 puntos y tercero es el Al Hilal con 13 unidades, un partido menos. Así reacciona la prensa europea al doblete de goles de CR7. El diario AS escribió, Cristiano es feliz de blanco. El Al Nacer pasó por encima de Al Garrafa con un Cristiano Ronaldo diferencial. El portugués sentenció el encuentro con un doblete y una gran actuación. José Lu anotó pero no logró evitar la derrota de Al Garrafa frente al Al Nacer. El diario Abola de Portugal escribió, Ronaldo sienta al rival y alcanza los 913 goles en su carrera. Son 913 goles de Cristiano Ronaldo en su carrera. El delantero de Al Nacer asistido por Ángelo sentó al rival y disparó al fondo de la red, marcando dos goles ante Al Garrafa de Pedro Martins. El bicho sigue y seguirá siendo el máximo goleador en todo el mundo del fútbol. El diario KSH escribió, Leyenda CR7 Doblete de Cristiano Ronaldo para el triunfo de Al Nacer en la Champions League Asiática. Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante para el Al Nacer. El portugués convirtió dos goles para la victoria 3x1 como visitante frente a Al Garrafa por la quinta fecha de la Champions League Asiática. El diario Record escribió, Madre mía el bicho, Cristiano Ronaldo anota doblete en Champions Asiática. El astro portugués no se cansa de anotar y con este par de dianas llega a 913 goles marcados en toda su carrera como profesional. Cada vez más cerca de los mil goles. El diario Bainsport escribió, Cristiano Ronaldo sigue on fire. Ahora anota un doblete frente a Al Garrafa. Cristiano Ronaldo le ganó la partida al español José Lu y condujo con un doblete a la victoria 1-3 al Al Nacer en el encuentro de la Liga de Campeones Asiáticas que enfrentó este lunes al conjunto saudí con el Al Garrafa Qatari. CR7 llega a 913 goles y se encuentra a 87 de convertir sus mil goles como profesional. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.